La empresa de autobuses Hadou Almadraba es un servicio deficitario. El propio gerente, Manuel Cuellar, asegura que supone 60.000 euros de pérdidas mensuales. Un servicio que se sustenta con la ayuda económica que desembolsa la ciudad. Cuellar confirma que los trabajadores en ERTE van a continuar acogiéndose al expediente de regulación de empleo con la intención de que en un futuro se puedan incorporar al servicio. ...pasarán a la misma situación que estaban antes. O sea, hay nueve que estarán en el ERTE completo y siete que van a estar temporalmente. O sea, trabajan cinco horas y tres horas permanecen en el ERTE. Hasta que la situación vaya modificándose, que hay varias formas de que haya una modificación y podamos ir trayendo poco a poco el resto de personas. Un servicio que no lo utiliza nadie no es un servicio, es un despifarro. Esto está en manos de los políticos, ellos decidirán lo que quieren hacer. Eso que la empresa tiene que ver los números muy claros para que pueda afrontar con los ingresos los gastos que va a haber. Por su parte, el presidente del Comité de Empresas, Jadú Almadraba, José Antonio Blanco, asegura que como solución también le han propuesto al consejero de Servicios Urbanos, Yamaldris, la ampliación de varias líneas para incorporar a los trabajadores de ERTE a la plantilla. Y todos coinciden en priorizar que entren estos trabajadores ya a trabajar y agilizar el tema de la municipalización y si no se puede llevar a efecto, por lo que sea, que salga la licitación de inmediato. El Comité de Empresas exige a la ciudad que agilice la municipalización del servicio de autobuses si finalmente se lleva a cabo. Por lo contrario, Blanco recuerda que debe de publicarse antes del 23 de diciembre la nueva licitación que otorgue a otra empresa gestionar este servicio.